Hola, ¿qué tal están? Benvinguts a una nova edició de l'anàlisi, el programa de debat de TeleSafor i Ràdio Gandia Ser. Com bé saben, celebrem aquest acte així en foment que amablement s'ha obert les seves portes per a celebrar aquest debat. Un debat que anem a tractar una qüestió un tant espinosa, com és Safor Bici, un servei públic de bicicletes en Gandia i la mobilitat alternativa que d'alguna manera presenta deficiències reconegudes, evidentment, pel govern municipal i que anem a tractar exactament per a veure la problemàtica existent realment què és el que està passant, per què es presenten aquestes deficiències. I per a poder tractar aquesta qüestió, com sempre, contem a representants, amb els quatre representants dels quatre partits polítics presents en l'hemicicle Gandia. Iniciant la presentació, en Pascal Renault, ell és el representant, el líder de Ciutadans Gandia, al que donem la benvinguda una vegada més, una setmana més, així, a l'anàlisi. Pascal, com estem? Molt bé, gràcies, Enrique. I a l'hora de contar en una dona, en aquesta nova edició de l'anàlisi, contem a la presència d'Alicia Izquierdo, com bé saben els nostres televidents, ella és, a més de la representant de Compromís Més Gandia Unida, és regidora, en aquest cas, de gestió responsable del territori. Alicia, gràcies per acompanyar-nos una vegada més. I gràcies per convidar-me. També contem a la presència de Víctor Soler, i com bé saben els nostres televidents, és representant, en aquest cas també portaveu del grup municipal del Partit Popular. Víctor, com estem? Doncs molt bé, un pla de estar així i discutir d'un dels temes que afecta un poc a la ciutadania de Gandia, per supost. I les galtades aniran avui per al senyor Nacho Arnau, ell és el representant del Partit Socialista, també el responsable de Safford Bici, que va detallar-nos, evidentment, quines són aquestes deficiències, per què, perquè n'hi ha veritables raons per a que d'alguna manera aquest servei presenta aquestes deficiències, ell és representant del Partit Socialista, com dient, i també regidor de Seguretat Ciudadana de Gandia. Nacho, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me i espere que les galtades no siguin tan grans. No siguin massa fortes, no? Bé, en qualsevol cas, iniciem el debat, en aquest cas, per Pascal. Pascal, exactament, quin és aquest servei, el de Safford Bici, quines deficiències estàs detectant, en aquest cas, des de l'oposició? Vale, jo, hi ha de reconèixer que el vandalisme és el que més destaca, sin lugar a dudas. Cualquier ciutadana de Gandia pode passear tranquil·lament i ha vist com es cuidava el mateix consumidor les bicicletes. Vamos a dir que la gran mayoría los cuidaba como toca, pero muchos hemos visto gente joven y he llegado a ver hasta tres personas encima de una bicicleta que no se podían cuidar. Lo que pasa que sobre el vandalismo, luego tocamos un tema muy delicado. Vandalismo, sí, pero el tema de seguridad importa. Me consta de que se había planteado un tema de tener cámaras por la ciudad, que era uno de los temas que más se pedía, que creo que más se podría actuar sobre ese vandalismo de la ciudad, pero no es suficiente, porque el consumidor, el que paga para tener este servicio, necesita una respuesta allá. Pero más allá, yo recuerdo que en la cadena SER, Enrique, hace exactamente 18 meses, tuvimos una reunión sobre el futuro de la movilidad de nuestra ciudad de Gandía. Y hay muchas carencias, carencias muy grandes sobre este futuro plan de movilidad. Y voy a intentar explicarme. El pasado mes, tuvimos un consejo de educación con nuestra compañera Carmen Fuster, en la cual se hablaba de todas las mejorías que se podían hacer para todos los alumnos de esta ciudad. Y yo una de las cosas que más insisto desde Ciudad de Gandía, es que se está diciendo a la gente más joven que vaya utilizando la bicicleta o el patinete eléctrico, pero no se le está poniendo las cosas fáciles a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque el concejal de movilidad, Nacho Arnau, que se encuentra aquí, cuando llega al gobierno de aquí dos años, se encuentra un caos. Un caos porque se encuentran unos carriles de bici, muchos de ellos en mal estado, muchos de ellos mal ubicados, voy a intentar dar algunos ejemplos de ellos, y se encuentra un problema de que ahora tiene, a lo largo de los cuatro años, que solo le quedan dos, para realmente vender a los ciudadanos de Gandía, no vender la idea, realizar un plan de movilidad. Serio. Lo que me llamó muchísimo la atención fue que todos los profesores y sobre todo directores de institutos nos planteaban este dilema. Sí, está muy bien que los alumnos vengan, pero no tenemos parking ni de bicicleta fuera ni los tenemos dentro. Me consta que la pregunta fue tan interesante y preocupante a la vez que hemos quedado en las próximas semanas, a través de la idea de Ciudadanos Gandía, hacer una reunión específica para hablar justamente de esa gran carencia que tenemos en la ciudad. También me gustaría decir y me gustaría decir una gran verdad, que con este señor que tengo delante, Nacho, siempre que he tenido un problema, siempre me ha atendido. Y eso en política se tiene que agradecer. Y puertas adentro. Yo, obviamente, cuando he tenido una crítica, cuando he visto una cosa que no me gustaba, lo denunciaba, pero siempre es verdad que he tenido las puertas abiertas para poder solucionar esos problemas. Creo que, de hecho, es la única forma de poder avanzar. Dicho lo cual, yo lo que, además de las reuniones, quiero soluciones, porque no procuro dar por saco, sino que procuro que sea una política útil y que con esas reuniones se lleguen a cosas muy ciertas. Como, por ejemplo, te voy a dar ejemplo. El carril Bicica en la Avenida del Grau tiene dos salidas muy peligrosas. Una de ellas, porque es la salida que viene directamente del parking del Polideportivo y la gente tiene tendencia, la única tendencia, a mirar hacia su izquierda y mira, con lo cual, solo un lado y vienen las bicicletas de la derecha. Lo he denunciado ya en dos juntas de distrito. Lo he comentado, además, hemos tenido esa reunión y pedí una solución porque son carriles peligrosos. No es que den un mal servicio, es que es un carril peligroso. Se ha comentado el tema de un semáforo, tal vez. Es verdad que hemos tenido una reunión interna, es verdad que se está intentando encontrar una solución para el lío. Creo que el stop o el espejo, la primera idea, creo que no será una solución definitiva y hay que verlo. Bien es verdad que me han invitado. Otro problema en el mismo avenida del Grau, en la rotonda que nos lleva cuando llegamos en el stop, antes de entrar en la rotonda a la derecha que nos llevaría a la Plaza Mayor Carrefour o a la izquierda que nos llevaría a la Guardia Civil para que la gente se ubique, en este C del Paso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es muy utilizado también por los peatones y por el carril bici. También es otra de las soluciones que hemos pedido, pero lo que queremos, Enrique, tal vez no sea posible, pero cuando es algo peligroso damos la idea, pero queremos una solución inmediata, porque la gente, los ciudadanos de Gandía, al final lo que piden son, tal vez, es verdad que muchas cosas son complejas y complicadas de hacer, pero por lo menos esos tramos que son peligrosos, yo creo que necesitamos una solución inmediata. Y luego, si quieres, bajo más carencias que hemos encontrado desde Ciudadanos Gandía, creo que tendré más tiempo sin lugar a dudas después, no lo quiero hacer tampoco muy largo, si te parece bien, diré todo lo que se puede mejorar, sobre todo, para el plan de movilidad. No podemos estar en nuestra ciudad de Gandía, una ciudad tan grande, sin un plan específico después de tantos años, porque la bicicleta no es nueva, ya lleva más de 150 años y el patinete ha venido con fuerza, con lo cual, hay que hacerlo y ya. Cuestiones interesantes que de seguro vamos a debatir en este análisis. También, para centrar la cuestión, Nacho, es importante que abordemos quiénes son, son deficiencias reconegidas, evidentemente, por el gobierno local, una serie de deficiencias que tiene la su explicación, en reiteradas ocasiones, el regidor, Nacho Arnau, ha denunciado precisamente también los actos vandalos, pero más allá de esta cuestión, también hay otras alrededor de la cual, también engloba esta dramática situación de un servicio tan importante para nuestra ciudad como es el Sáforvici. Nacho, ¿cuáles serían todas esas cuestiones, además de los actos vandalos? En primer lugar, agradecerlas a Pascal, porque sabe que, efectivamente, siempre las puertas abiertas, igual que el señor Víctor Soria y su grupo para su grupo municipal. Cuando nosotros llegamos, en este caso, llego yo a esta responsabilidad, en Gandía prácticamente, es verdad, un servicio que no cumple con las exigencias que tiene que tener Gandía. Nos encontramos con 80 bicicletas, logramos, bueno, la empresa, como todos saben, nos pide una suspensión temporal del servicio para mejorar el mismo y en esa mejora se incluía nuevas bicicletas, aumento de las bicicletas, una nueva base logística, una furgoneta eléctrica, nuevo software, nueva web, nueva aplicación, una app, tanto en la plataforma iOS como la plataforma Android, perdón, y efectivamente la empresa lo cumple. El 4 de marzo reiniciamos el sistema, si hablamos de los A4Bici, reiniciamos el sistema, vuelve a estar, ya se incorporan 200 bicicletas, se llega a un compromiso a llegar a 300 apenas en un mes, mes y medio, pero recuerdo que el 4 de marzo y recuerdo que estamos en una pandemia mundial que todo esto lo paraliza. Así todos adquieren, llevo conmigo los albaranes, nuevas bicicletas llegando a 300, 300 y pico. ¿De acuerdo? Cuando se, en el estado de alarma, cuando cesa el estado de alarma y bueno, la desescalada el 9 de mayo, el servicio de esa 4bici es magnífico. Llegamos a 7.000 préstamos, 7.000 préstamos. Pero ¿saben ustedes cuántas bicicletas han destrozado? 360 bicicletas. 50 no sabemos ni dónde están. O sea, que las deficiencias vienen desde luego objetivamente del vandalismo. Que pueden mejorarse otras cosas como siempre. sí. Eso que quede bien clara. Bien clara. Que quede bien claro. O sea, es objetivable. Han habido cuatro detenidos. Más de 15 denuncias. Tenemos la delegación de gobiernos. Nos remitió el otro día un comunicado. Creo que, si no se lo, creo que se lo comenté ya en un pleno o una comisión. nos ha pedido la geolocalización de las bases para autorizarnos la grabación o la instalación de cámaras en las bases. En todas las bases de Gandía. Cosa que asumirá por supuesto también la empresa adjudicataria. Por lo tanto, cuando se pide responsabilidades a este ayuntamiento yo creo que es objetivable. Ustedes bajan y ven las bases y hay más bicis. Desde luego, es verdad que el señor Víctor Soler me pedía en septiembre, octubre que estábamos desescalando y estábamos en pleno pico de problemática de vandalismo y yo pedí un compromiso a la empresa y la empresa demostró efectivamente que se han reparado el 100% de las pantallas. Pero es que si hablamos del 4 de marzo cuando se reinició el sistema ese mismo día ya habían roto pantallas en esta ciudad. Es muy triste decir esto. Cuando se me dice que en otros sitios no hay vandalismo pues sí, también hay vandalismo pero de Gandía la verdad es que no sé, yo no llego a saber ni a comprender el por qué de este vandalismo tan acentuado con las bicicletas. ¿De acuerdo? Nacho, perdona que me interrumpisga. En cualsevol caso estamos hablando de actos vandalicos ¿no hay alguna banda organizada? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Són menores? ¿Són majors de edad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es detesos? ¿De qué parlen? Detesos ni había menores ni había menores de edad pero no voy a entrar porque no voy a entrar porque no hay diligencias ahí policiales pero hay que tener en cuenta que en los contratos y esto del señor Víctor Soler hay dos partes si desde luego incumplimiento no es por una causa directa de achacable a una de las partes desde luego se le puede exigir responsabilidad ¿de acuerdo? Pero no las mismas responsabilidades que si la empresa está poniendo todos los medios a su alcance y no se logra dicho lo cual todo es mejorable todo es mejorable si hablamos de los carriles bici por supuesto en carriles bici ya no en el software bici por donde tienen que discurrir desde luego las ciudades están cambiando y está claro que tenemos que acostumbrarnos a tener bicicletas a tener vehículos de VMP en nuestras calles ¿de acuerdo? por lo tanto tenemos que llevar a cabo vías para que ellos vayan seguros y se circule seguramente con estos vehículos pues efectivamente en el carril que dice la vinguda del Grau la vinguda de la Pau también pues hay mejoras que hacer estamos estudiándolas a mí como usuario también me preocupa efectivamente la que ponía como ejemplo es verdad que yo he tenido un susto recientemente lo reconozco porque es verdad que es un poco entonces yo hemos hablado de espejos pero también tienen que ser muy conscientes los conductores del vehículo que se avisa de esto ahora mismo las bicicletas pues probablemente se le puede poner un stop si lo estamos valorando si un stop si un espejo por seguridad por seguridad ya digo el problema del software bici desde luego es el vandalismo y es de manera objetivable ahí está la explicación Víctor que sí que voy a poner donde antes pasaba y ahora no pasa y en la cuestión de la bici pública exactamente lo mismo el servicio se ha precarizado por tanto aquellos que venían a poner el foco en lo público y en estos servicios que en definitiva vienen a harmonizar la cualidad de vida de nuestros vecinos han hecho todo el contrario y esa es la realidad seis años después de que ocuparan el gobierno en el caso de esa forbicia ya que tendré en cuenta que este contrato del que estamos hablando o esta ocupación de los espacios públicos o ocupación de manial es una ocupación de manial se licita en novembro del setge y casi un año después aproximadamente a mitad del désset es cuando se anuncia y se adjudica en este caso a la actual empresa por un periodo de cuatro años y con una prórroga de dos que es digamos porque la gente entenga de qué estamos hablando estamos hablando de una empresa que asumye la gestión publicitaria de los suports publicitarios de los conocidos como MUPIs por las cuales obviamente hay gente de empresas que ponen la su publicidad ingresen diners a esta empresa y a cambio de esa ocupación por la que esta empresa obtén ingresos gestiona el servei de bicicleta pública sin ningún costo para el Ayuntamiento es un servei y un sistema que se utiliza en otros municipios con un funcionamiento tan mejor que el que tenemos a Gandía ¿qué ha pasado hasta ahora? pues que la empresa solo ha cumplido una parte de esa ocupación de esa concesión que es la que le aporta ingresos pero no la contraprestación de producir el servei en las condiciones que la misma empresa va apostar va aprovar y va signar con el Ayuntamiento de Gandía ¿qué son esas condiciones? pues por ejemplo y así está estipulado en el contrato la aportación de 600 bicicletas públicas cualquiera puede entrar ahora a la aplicación de la web de Safford Bici y comprovar como la suma de todas las bases no n'hi haurán más de 40 o 50 en cualquier momento del día y hay bases que están a cero a cero y aquí tendré en cuenta que el servei de Safford Bici de bicicleta pública tiene que tener constancia porque lo que tenemos es que cambiar los servicios de la gente que dicen el coche y la bicicleta si yo tengo una base y no sé si me encontraré o no bicicleta para ir al trabajo al final optaré por el coche porque no se está garantiendo una continuidad y unos parámetros de excelencia en el servicio 600 bicicletas que nunca ha aportado la empresa no ahora en la pandemia a la inicia de la concesión tampoco nunca ha cumplido la empresa con esa premisa 16 noves bases que tampoco se van incorporar 16 noves bases que tampoco se van incorporar cámeras que nunca se van posar cuando se habla del vandalismo y siempre está en la cuestión de las cámeras la cuestión de las cámeras señor Arnau no es una promesa de usted el día que se va presentar en mazo del 17 este servicio la alcaldesa de Gandía va a decir que en próximas semanas tendrían cámeras todas las bases de Saforvici novembre del 17 ustedes arriben un poco tarde si al final el problema es el vandalismo eso tendría que ver sobre todo antes yo me agradaría saber cuantos abonados sea día de hoy Saforvici porque se ha aproveit una misma important el que se va comprometre hemos solicitado en muchas ocasiones especialmente en la legislatura pasada estamos en un contexto pandémico que todo lo cambia pero vamos solicitar la rescisión del contracte porque la empresa no estaba cumplida y que la empresa indemnizará a la Juntament de Gandía por incompliment del contracte porque los vehículos de Gandía y los sabonados de Saforvici entre los cuales se encuentran no tenemos derecho a que esta empresa no dóna las garantías de cualidad y excelencia a las que se va comprometre el vandalismo no es excusa efectivamente es un problema el vandalismo también va patir cuando el Partido Popular gobernava Gandía y aparecía en bicicletes desde la platja de la Huir tiradas al río Serpis o en los lugares más recondidos e imaginables que nos pudimos imaginar y había vandalismo por supuesto que había vandalismo pero el servicio se ofería y se posaba en los mitos para que ese vandalismo no perturbara el funcionamiento de este servicio por tanto también hay que afegir los continúes parones que ha tenido el servicio de tancamientos que primero van ser dos meses después cuatro meses siempre con excusas de software de no software al final es un servicio que nunca se ha producido por tanto desde el 2017 que se inició este servicio son cuatro años de concesión más dos nunca 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 el servicio ha cumplido con las condiciones y las garantías a las que se va compromete el concesionario y ustedes davant de eso no han hecho absolutamente nada o no han pressionado a la empresa con las ganas y con el ímpetu que nosotros hemos exigido Alicia por alusiones directas evidentemente comentar el señor Víctor Soler ha sentit aludida directamente en la legislatura cuando se inició el gobierno es va arribar se trobem un servei agonitzant el servei de la bici si penseu que el vam agarrar de categoria i nosaltres el vam llançar a pedre veníem d'una legislatura del Partit Popular quan entrem nosaltres allò que no funcionava ni anava cara a l'aire fins i tot es va arribar a plantejar el fet de llevar el servei de la bici fue una decisió de los problemas económicos que había por los impagamientos por los problemas de los bicis que no había la empresa hay unas condiciones muy catastróficas es que así parece que que quien rebaña el servicio es la anterior legislatura no es cierto venía rebañadísimo pero bueno hay una decisión política ferma en mantener un servei público vinculado a la movilidad sostenible es a decir pensemos que es importante que una ciudad como Gandía aposte para tener un servei público como sea el de la bicicleta y se van intentar hacer muchísimas cosas y va costar muchísimo remuntar va costar muchísimo fins y todo yo reconec que no es va remuntar efectivamente yo creo que que hasta esta legislatura y yo de hecho que el miro compañero Arnau bueno el interés que posa en el tema de la bici es altísimo o sea es que yo creo que te habrá llevado hores y horas de un montón de otras responsabilitats que no es que no siga seua pero quiero decir de veras es que ocupa mucha preocupación claro que hi havia vandalismo anteriormente pero de veras el increment actual del vandalismo es exagerado abans heu fet algún comentario de si s'havia arribado a contemplar si hi havia alguna organización derrere yo creo que fins y todo hemos arribado a comentar nosotros aunque siga generando el dubte de decir escoltar ¿no habrá gente de veras que ha decidido rebentar eso no sé como decirte intencionadamente porque es tan 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 exagerado porque todos los servicios de bicicleta de todas las ciudades tienen actos vandalicos bueno todos los servicios públicos en general al carrer tienen actos vandalicos tú saps que yo porto algunas regidories y todo lo que está vinculado a medioambient mira la gente tiene una tendencia a la destrucción de veces que se lo ha de hacer veras papereres bancos colúmpios bueno hay gente que está muy cerril y va por la vida pues frente el cerril pero en el tema de las bicicletas era ultra exagerado es que hemos arribado a tener días días en los que ha habido 15 bicicletas en un día con eso es que ya teníamos la sensación que es como si quedaran apostas para hacer lo saps entonces la verdad es que es muy complicado efectivamente la pandemia todo lo cambia dice el compañero y cuando ya justamente la empresa a la que se le ha apretado muchísimo para que ahora cumplen introduzco las bicis noves se hace los cambios de las estaciones es de ver que unos pocos meses después enseguida va la pandemia y por cuestiones de seguridad sanitaria se tancan se tancan es a decir se lleven todas las bicicletas se guardan no se puede utilizar el servicio después torna ¿qué va a pasar también en ese periodo? se da de baja a muchísima gente del servei de la bici pero porque mucha gente se compra bicicleta particular eso también ha pasado la compra de los patinets y las compras de las bicicletas han incrementado una barbaridad porque es una manera de funcionar dentro de una ciudad mitjana a nivel de kilómetratge como Gandía que se puede tener muy cómodamente en los lugares a pie en bicicleta y tal hasta el punto que yo no sé si a vosotros os agrada la bici o tenéis bici pero si a día de hoy vas a comprar una bicicleta en una botiga de Gandía no n'hi ha stock de bicicletas es que yo vaig tener la sort que la meua bici actual me la vaig comprar un mesos abans de la pandèmia pero si no no me la puc ni comprar es a dir es que están arribant a 5-6 mesos es a dir la gent realment ha comprat vehicle porque vas a l'aire lliure passeges i tal clar la saforbici ha sigut un model ideal per ajustament a la pandèmia pero per les qüestions higièniques se va haver de llevar después torna després el tornem a llevar es de ver que no ha sigut un moment ideal per a que hagi pogut funcionar i la gent també no s'atreveix a agafar coses que ha tocat una persona anteriorment és a dir és que també n'hi ha un aport directe en aquests aspectes bueno heu dit que no volíeu parlar de mobilitat sostenible però jo crec que sí que és un servei en el que hem d'apostar i treballar perquè sí creguem que és important que una ciutat aposti jo agafo la paraula que he fet moltes campanyes perquè efectivament es joves vagin iniciant-se i una nova educació de mobilitat en la ciutat o de mobilitat urbana és cert que costa perquè tot el que representa un canvi en el paradigma de pensament de la ciutadania costa quan al final del segle XIX apareix l'automòbil va ser un sinònim de progrés jo crec que totes les ciutats de repente van adaptar les ciutats a les carreteres van asfaltar tot el món volia tindre un cotxe tot el món volia que els cotxes circularen però estem en el segle XXI estem en el 2021 aleshores ara les coses també han canviat i ara el sinònim de progrés justament és que no hi hagi tant de cotxe per a les ciutats és treballar per baixar la contaminació és treballar perquè la gent siga conscient que la calçada no és sols de l'automòbil la calçada és de tots els vehicles dels patinets de les bicis dels cotxes de les motos que les voreres són dels peatons aleshores és clar que un repensament en un pla de mobilitat sostenible per a la ciutat de Gandia que s'actualitza a les condicions actuals és necessari i a tots ens agrada tindre una ciutat més amable a nivell de contaminació i m'estic anant del tema del safor bici però vull dir que nosaltres no el volem llevar ni volem rescindir el contracte seguim buscant la solució de la millora que jo crec que sí que va aconseguint-se perquè pensem que és un tema que engloba tot un concepte de ciutat que nosaltres sí defensem però que al final la salvació de la mobilitat sostenible en una ciutat no és un servei públic de bicicleta crec que ho havia dit el company Pascal és que la gent comença a interioritzar tindre els propis vehicles també els vehicles elèctrics xicotets i tal que jo crec que al final són el futur de la mobilitat en la majoria de les ciutats Pascal d'alguna manera s'ha comentat així ja i s'ha necessitat de comptar en una xarxa àmplia del que és el servei està malparit també ho comentava Víctor el servei des de l'inici es van posar bicis quan realment no estava a esta xarxa això també comporta una sèrie de problemàtiques a la nostra ciutat que vostè de alguna manera ja s'ha fet resó en este debat A mí hay una causa que me crea más miedo en el sentido de que lo que estamos escuchando en este debate es la sensación que supongo que desde los ciudadanos de Gandía que están viendo el programa desde su casa es el miedo el miedo a dejar su bici por el vandalismo ¿qué problema hay? Hemos debatido o estamos debatiendo sobre un problema de movilidad pero es que todo el mundo sabemos que es un problema también de seguridad porque si estamos viendo el vandalismo ¿qué está haciendo con unas bicis ajenas? entre comillas yo no me quiero ni imaginar el consumidor que es lo que estaba diciendo un poco Alicia las personas quieren comprarse su propia bicicleta obviamente sí lo prefiere porque el mantenimiento es nuestro y lo cuidamos mucho más independientemente de ello por diseño y tal pero realmente nos da seguridad dejar la bicicleta en nuestra ciudad de Gandía sin lugar a dudas no absolutamente no por eso en el principio del programa ha insistido tanto que una de las carencias era el parking una de las ideas que ha aportado al señor Nacho es justamente unos parking cerrados Enrique yo no contemplo en la ciudad de Gandía con el vandalismo que hemos comprobado por una falta de seguridad sin lugar a dudas que tengamos nuestra bicicleta en la calle y menos un patinete que es un aparato eléctrico que vale un valor de más de 200 o 300 euros una bicicleta tampoco es que sea muy barata con lo cual creo que una de las cosas que habría que replantear independientemente de la movilidad es tener seguridad es tener seguridad para la gente que vaya con bicicleta y sobre todo que esos parking se ha planteado de otra forma hemos visto en otras ciudades de Europa en otras ciudades de España que ya existen los parking de bicicleta cerrados que es un coste mayor sí pero que es una solución también la es también la es yo no veo otra solución ahora mismo el vandalismo mira yo estaba escuchando a mis compañeros y estaba viendo todas las fotos de que tenemos de la ciudad de Gandía como ha ido mejorando como ha ido cambiando está claro que no nos viene de ahora yo ya lo dije antes de empezar a hablar la movilidad va a cambiar con el futuro porque vuelvo a decir que tenemos que tener un plan que se realice un plan de futuro se tiene que hacer ya el tiempo ya nos come porque todo el futuro ya lo tenemos aquí yo ver un patinete realmente si no está la ciudad y no está preparada para que un niño para que una persona cualquier persona vaya con un patinete y que vaya rozando los coches porque los carriles bicis muchos de ellos no son seguros que son las pruebas que me remito que te comento al principio por ejemplo carriles como el de Marchuquera Barge también ha sido criticado por peña ciclistas que no tenían ningún sentido cuando se llegaba a la rotonda de arriba que tenían que pasar el stop cuando van a practicar deporte no van a subir a las antenas a pasear con desnivel de 12 te aseguro que no van a hacer un paseo sino que van a practicar deporte con lo cual ya encontramos varias como vuelvo a decir carencias una de ellas es la seguridad que habrá que poner una seria medida para la seguridad que estamos teniendo la sensación que estamos dejando ahora mismo los ciudadanos de Gandía que no es seguro dejar nuestra bicicleta si no es en un parking cerrado los colegios vuelvo a insistir tengo muchísimas ganas de escuchar a todos los directores a ver que nos den su opinión porque los mismos padres que están escuchando esto obviamente no quieren que sus hijos y sus hijas dejen sus bicicletas fuera en la calle porque ese vandalismo está perjudicando la imagen de la ciudad y está también perjudicando la futura movilidad de esta ciudad Nacho parlem de futuro de futuro del servei en algún momento s'ha plantejat los dos años acaben ahora en abril a mitad de abril si no recuerdo mal no recuerdo ahora 12 de abril creo que es por prorrogarse por dos años ahora misma pues se estudiará en el su momento si es prorroga o no pero desde luego si es prorroga continúa la empresa que estará la adjudicataria por supuesto cuando el señor Víctor Soler parla de no sé si es que abans era todo una panacea o era estar en en Alicia en el país de las maravillas y que todo era perfecto pero desde luego algún problema se ha pegat una mirada Nacho pero a mí me encanta que me lo digan que es un conte que me encanta pero vamos yo creo que la millora va a ser objetiva desde el 4 de marzo va a pasar la pandemia y por supuesto que han baixado los usuarios pero no van a baixar los usuarios estamos en plena pandemia malgrat que la empresa también va a adoptar las medidas higiénicas como cualquier empresa cuando se va a retomar la actividad pero hablar que en los meses de junio juliol y agosto van a pujar a 8.000 hasta 8.000 8.000 usos pues cojín si eso no quiere decir que se utilizaba por supuesto cuando dijo el señor Víctor Soler y ahora hablamos del futuro que tú me dices ya lo he dicho se te prende la decisión pero bueno se puede prorrogar o no en principio pues se ha estudiado también está en los técnicos y todo el asesoramiento que nosotros nos descarta en esto donarle un otro bot de confianza a la empresa nos descarta en principio incluso anant a una nueva licitación pues no habría un periodo en el que esta empresa fins que no porque nosotros lo que no voldríamos es dejarse esa bicicleta pública a la ciudad de Gandía entonces respecto a la empresa si no cumplís pues escolte si cambiar el 100% de los equipos informáticos cambiar el 100% de las placas bases que habían sido trencadas y destrozadas cambiar el 100% de las bases y pintarlas todas y poner en marcha el servicio si eso no es actuar por la empresa y gastarse unos dinero en la empresa pues yo ya no sé lo que es yo ya no sé lo que es respecto a lo que habla el señor Pascal el señor Pascal posa ejemplos muy, muy, muy de algunos carriles que son mejorables por supuesto estaba hablando de ese que yo lo conozco y tengo que frenar también y cuando vas a empujar pues es un poco duro pero bueno también pues es a lo mejor por un tema de seguridad de seguridad ahí en el tráfico cuidado pero bueno que se puede estudiar todo no lo mismo un carril en el que usted dice de la droga o de Marchuquera perdón que el de la vinguda del grado son distintos respecto a lo que usted dice de los parkings de bicicletas y tal oiga no es lo mismo en la vía pública que dentro de un colegio con lo cual los profesores también tienen sus reticencias a esto porque se puede pedir responsabilidad dentro si pasa algo y fuera no porque es la vía pública pero hay que estudiar si se puede o no respecto de futuro también le hablo plan estamos ahora mismo con la modificación del PEMUS ¿de acuerdo? donde se contemplan muchas mejoras a la cual ya invito a cualquiera de los dos cuando estamos trabajando en él a que aporten cualquier idea porque el PEMUS está siendo en estos momentos está trabajando con el mismo para ser modificado ¿vale? entre nuestras televidentes Nacho ¿qué es el PEMUS? plan de movilidad ese plan que engloba todas estas nuevas actuaciones con el cambio de las ciudades de la movilidad pues ahí tiene que estar contemplado la demobilidad urbana sostenible plan de movilidad urbana sostenible la legislatura del PP muy bien muy bien enhorabuena el PP pues estaré un mes content que lo actualizaremos y vamos a actualizarlo ni mucho menos dice que esto estuviera mal pero no hay que actualizarlo y acomodarlo a la realidad social que ahora estamos viviendo que es distinta porque hace 10 años un señor en un artilugio al cual le da y va para el medio de la calle dice que eso que es pero ahora es hay algo que ha vingut para quedarse y tenemos que bueno pues la ciudad tiene que mejorar en este aspecto y muchas cosas que también dice el señor Pascal pero que estamos poniendo todos los medios y que desde luego por favor la situación no es comparable parlen de vandalismo más más pandemia por tanto como puedo decir que ahora no hay menos usuarios claro que no hay menos usuarios si no sería mal un raro aviso porque no sería lo normal pero no hay más usuarios de bicicleta de bicicleta y de patiner y sí que voy a hacer una apreciación al señor Pascal cuando habla usted de que las bicicletas nuestras tal la bicicleta pública es de todos es de todos pero lo tanto no hay que cuidarla igual tampoco criminalizamos a la gente bandida son unos poquets eh la mano he dicho he dicho que el 90% si me has escuchado nada más empezar he dicho el 90% lo cuida de todos es suya es del señor Enrique el señor Víctor el señor Alice es mía y es de cualquier usuario por lo tanto hay que cuidarlas igual cualquier bien público es de todos por lo tanto hay que cuidarlo todo igual yo cuido igual una bicicleta de esa Ford Bici que una bicicleta mía porque la pago igual de una manera distinta a través de los impuestos pero la pagamos todos por lo tanto eso tiene que estar cuidado curiosamente están en peor estado que nuestras bicicletas y luego hablamos de dos tipos de seguridad desgraciamente la seguridad en cuanto a los carriles bici la seguridad al discurrir por esos carriles bici que siempre es mejorable con la señalización etcétera y otra cosa es la seguridad en cuanto al vandalismo en cuanto al vandalismo un robo de la bicicleta una cosa es que te roben una bicicleta otra cosa es que alguien haga uso de una bicicleta pública para destrozar la bicicleta aquí llevo las fotos alucinante lo de las fotos yo no me lo quería hasta que lo vi en persona 360 bicicletas no, si nosotros han baixado bicicletas dels arbres un árbol dels arbres mireu lo que estoy diciendo y para nada es comparable el vandalismo de hoy los números del vandalismo de hoy con la época del Partido Popular y suerte que tuvieron Nacho estamos centrando la situación en el que es el Ayuntamiento de Gandía pero evidentemente la otra parte la empresa en esas condiciones en ese vandalismo y en esa inversión necesaria digamos día a día ¿realmente le rendís a la empresa? ¿le interesa prorrogar esa nueva contrata? Efectivamente la empresa podría no estar interesada en la prórroga pero bueno todo se avaluará es cierto un día Víctor que ni hay un contrato mixto efectivamente la única manera de posar en marcha eso porque si no sería un ¿cómo sería este servicio? Deficitar y no y estamos en un plan de ajuste no podríamos invertir les va a trobar una solución jurídica que era hacer un contrato de minister de la publicidad efectivamente lo ha explicado mucho el señor Víctor que compensa pero que la empresa no está haciendo gas una despesa vamos está cumpliendo está cumpliendo que no tenían las 500 bicicletas que dijeron el pliego bueno es que yo creo que anávem muy bien encaminados vamos plantar 200 bicicletas del 4 de marzo yo creo que hoy estaríamos en 500 seguro seguro porque es que solo les falta hacer una visita a la base logística que está en el polígono viniendo para ver las bicicletas que no hay allí Víctor anávem muy bien encaminados mira la pandemia ustedes tienen dos excusas primer la pandemia si la pandemia es una excusa Víctor si, si, si per supuesto que es una excusa pero si la pandemia es una excusa la pandemia era una excusa abans del 20 no existía pandemia y abans del 20 tampoco se cumplía la parte del contracte por el que la empresa tenía que prestar el servicio en esas condiciones por tanto ni abans ni después de la pandemia vandalismo efectivamente hay vandalismo y había abans pero si tan vandalismo hay también tendré que hacer una reflexión porque el vandalismo es un problema de orden público y por tanto vos compet con la administración donarle una solución a ese vandalismo porque una ciudad que no es segura o que no permitís circular con seguridad con la tu bicicleta sea pública o sea privada es un problema no confundamos eso con la seguridad bueno no no al final vandalismo Nacho el vandalismo al final sí pero el vandalismo es un problema de ciudad y por tanto sí pero el vandalismo sobre el vandalismo actúen personas que cometieran un delicte sobre un patrimonio público por tanto alguna solución que tendré que daré o años económicos abril del 18 n'hi havia pandemia haguera requerit haguera actuado oficio el gobierno haguera actuado oficio y así y ha habido siempre una respuesta muy tíbia muy tenue y no entenemos por qué no se ha posado el gobierno al costado de la ciudadanía van prometre una tarjeta de movilidad sostenible la legislatura pasada que englobara los aparcaments municipales l'urbanet y la bici pública nunca han tenido voluntad de ponerla en marcha como una mejor en este caso para el servicio cuando hablamos de movilidad sostenible también se puede hablar de estas cosas promesas que ustedes van llençar como siempre hacen mucho de marketing mucho de fútbol mucho de titular pero después no se traduyeixen en res van hablar de los que de eso no han hablado como está la conectividad respecto a otros municipios porque también se va garantir una conectividad de Saforbici en municipios de la comarca que garantien también que veíns de otras comarques que vienen a trabajar a la diaria a Gandia o pudieran hacer con el servicio de Saforbici tampoco se habla de esta cuestión quiero decir que el servicio de Saforbici no me tiene utilidad si donamos una garantía de cualidad de forma continua al servicio porque si yo voy a desplazar dejar el coche en casa para ir en bici pública en el servei de Parcs i Jardins i en les zones verdes hem trobat moltes peces moltes bicicletes trencades i això està llançat a postes des del pont al riu és a dir no és que tu vagis caminant o vagis fent bus i se te trenca això ens passa en els vehicles personals igual és que hi ha una intenció directa bueno mira el present de cara al futur perquè havíeu preguntat jo crec que efectivament hi havia que posar ordre en el tema del vandalisme específic contra el servei de la bici nosaltres confiem que amb el tema de la geolocalització i amb la implantació de les càmeres que ja des de la delegació del govern s'ha demanat la implantació del servei millorarà moltíssim la gent de vegades és un poca aixina quan ja sabem que estan vigilant-nos doncs igual ja no cometem tantes infraccions per desgràcia per desgràcia clar perquè uno hauria de ser responsable sense la necessitat que el vigilarà ningú però bueno eixa sensació que ja saps que ja i que no és gens fàcil que t'obtucin aquestes coses de les càmeres pel tema de protecció sí bueno perquè sabeu per allò de la protecció de dades gravar el carrer i tal és complicat porteu des del d'est demanar l'escap bueno no t'hi dic a tu el teu govern o el teu partit per exemple jo estic a solucions bueno vinga que estava jo ací en plan super hippie ahir parlant de tal però bueno anem és una de les solucions que es planteja nosaltres pensem que donarà bons resultats el tema de l'aparcament de les bicicletes en els pàrquings tant del Prado com del centre històric el del Serpis estava la implantació del sistema de les bicicletes i dels patinets i a més és gratuït tu pots baixar i nogar-la n'hi ha ferrets posats per a fer-ho possiblement una bona idea seria posar-ne més i que tu realment si vas en la bici al centre pugues baixar-lo al pàrquing perquè és una bona idea perquè el pàrquing de per si ja està vigilat ja té les seues càmeres per tant la teua bicicleta ara parlo de la particular per les propostes que feia el company Pascal que jo les veig totes bones però ja existix però es podria incrementar en el tema dels col·legis ja s'ha treballat molt dins de la xarxa d'Ecoescoles de Gandia tenim un programa que es diu l'Ecobici que és potenciar l'ús del patinet o la bicicleta de cara a anar al col·legi és cert que està pensat per als col·legis de primària no està pensat per als instituts però sí es va proposar però vaig dir-te la veritat ens va instal·lar molts aparcabicis en les portes de centres educatius sobretot els col·legis que ho van demanar s'instal·len els col·legis que segueixen demanant se segueixen instal·lant això no n'hi ha cap problema fins i tot n'hi ha col·legis que ho tenen instal·lat alguns dins dels seus patis per el que tu dies de no deixar-lo fora i entrar-lo al pati però també n'hi havia centres educatius que eren un poc reticents pel fet que molta gent entrant en les bicis dins del col·legi que si al pati anàvem ocupant una part molt gran del pati o una sala específica per a guardar totes les bicis perquè jo puc assegurar-te que si ells tenen ganes de fer-ho nosaltres des del departament en veritat la instal·lació es fa des de serveis bàsics però bé en aquest cas des de mobilitat nosaltres també des de la xarxa d'Ecoescoles que es promociona anem i els instal·lem els ferrets que ells ho consideren o els sistemes de bicicletes una cosa però ja se fa ja se fa independientemente de los alumnos los profesores también en el Consejo de Educación pidieron también una solución porque ellos mismos se quieren desplazar bien con su patínete bueno pero la mayoría de profes bueno jo almenys en el meu col·le jo entro a la meua bici dins del col·le i tinc un espai on la puc deixar perquè la direcció del centre ens ha habilitat un espai i en el tema dels patinets elèctrics tu saps que a més la majoria com les dimensions són plegables la majoria de gent es puja a les oficines de la faena molts i tal tenen guardats una de las cosas que se comentó en la reunión justamente es que muchos profesores sus directores és una bici plegable per a la faena i a mi també a mi també m'agradaria i potser acabar amb això que efectivament aquests elements han arribat per a quedar-se sobre el servei jo no defugís la responsabilitat haurà de prendre mesures per a millorar les coses que no funcionen pero hemos de espabularnos porque todos queremos una ciudad moderna y torno a decir que las ciudades modernas o el concepto de las ciudades europeas están vinculadas a eso cada día utilizaremos menos el coche dentro de los centros de las ciudades y será más para desplazarse en los exteriores así no se le está diciendo a ninguno que aquí tenga una necesidad de agafar el coche no lo agafe lo que le estamos diciendo es que arribará a un punto en el que cuando uno agafa el coche por dentro de la ciudad ha de ser conscient que ha de reducir mucho la velocidad cuando parlen de cuestiones de seguridad o de carrils bici o de tal yo también duco a la moa filla en una caireta en la bici y yo a día de hoy tú me dius de conforme va la gente en el coche o conforme la concepción que tienen de la movilidad clavar-me per una via compartida per exemple que en moltes ciudades europas les vies són compartides els carrils bici no estan segregats però això és un debat que si voleu l'obrim en un altre moment és un auténtic perill home és clar perquè la calçada al final és per als vehicles i les voreres són per als peatons i quan tu fas un carril bici també li estàs dient un poc al cotxe que tu seguis sent a la moa de la calçada i tu que tens la bici vagis pel carril bici quan jo també tindré de poder anar per la calçada en la bici o en el patinet però clar, conforme està a dia d'avui a veure qui se clava per mig dels cotxes ho hau dit perfectament però bueno, anirem fent, anirem arribant s'haurà de millorar la xarxa de carrils bici que és l'opció que hem pres però jo crec que el futur de les ciutats és reduir els vehicles en general en el seu interior per la millora de la qualitat de l'aire estem parlant de salut no estem parlant d'una altra cosa manejar-nos en altres sistemes que no sigui el vehicle directament i clar que això és un repte que en aquest tipus de serveis ens hem de plantejar perquè damunt no funcionen la gent se desanima igual si ja s'havia animat a agarrar la bici ja no l'agarra no sé, vull dir, són moltes coses però no ho hem de deixar de fer el servei no ha de parar moltes coses molts assuntos que s'han quedat en el tinter una vegada més estem ja fora de temps de fet m'ha agradat donar un pas per a conclusions però no és possible perquè ja hem sobrepassat i se temes agrair-los a tots vostès evidentment hagin estat ahir a l'altre costat de la tele de la ràdio escoltant aquest debat i agrair-los també una vegada més als nostres contertulis al senyor Pascal, Alicia, Víctor i també a Nacho per haver estat així donant la cara i apuntant solucions de cara a aquest futur veurem exactament en abril què és el que passa però de segur que estaran vostès així i tornarem a tractar una qüestió com aquesta que és important per a la nostra ciutat gràcies i fins a la setmana que ve a la setmana que veja